Muy buenas, Juan Mari. Muy buenas, Charlie. Estás hoy gracioso, te he visto venir gracioso hoy al trabajo. Sí, pero sobre todo tú me has dado mi gracia. A ti te he dado la chispita esa. Venís de la capital a los pueblos y os venís arriba. Hombre, no te quepa la menor duda. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí, Juan Mari? Bueno, os he traído algarroba. ¿Y qué vamos a hacer con la algarroba? Con esto vamos a hacer un pastel de algarroba. O sea, un bizcocho vamos a hacer. Un bizcocho. Un bizcocho. ¿Qué es la algarroba? Para que la gente... Bueno, la algarroba, ¿ves? Yo he cogido aquí, ¿eh? Esto es del año pasado. Esto es del año pasado. Y luego has traído aquí unas ramitas tiernitas que serán lo de este año, lo que viene este año. Exactamente. Es del algarrobo. Esto es el producto del algarrobo. Del algarrobo. Algarroba, bien. Yo tengo árbol, tengo un algarrobo hermoso en el caserío. Qué bonito. Sí, y el primer año me dio vainas, pero luego no me ha vuelto a dar. ¿Ah, sí? No me ha vuelto a dar. Llevo 10 o 12 años que no me da. ¿Cuál es la particularidad del algarroba? Bueno, pues es como el cacao. Es una especie de un sucedáneo del cacao, podría ser. No, como el cacao. ¿Como el cacao? Sí. Pero es más dulce. Es más dulce y tiene menos grasa. Y tiene menos grasa que el cacao. Muy bueno y muy sano. Muy bien, y muy sabroso. Y muy sabroso. Muy sabroso. Bien. Entonces, para hacer este bizcocho, tenemos aquí los ingredientes. Exactamente. ¿Cuáles son los ingredientes, Juan Mari? Huevos. Huevos. Azúcar. Sí. Sal. Aceite. Cuajada. Cuajada. Harina de trigo. Harina de algarroba. Y almendra picada. Almendra picada y un poco de levadura. Y un poco de levadura. Entonces, manos a la obra, hacemos la mezcla para hacer estos bizcochos de algarroba. Vamos a ver. Voy a sacar una varilla. Esta pequeñita me vale. Sí. Venga. Dos huevos enteros. Dos huevos enteros. Bate los huevos primero, ¿no? Siempre primero batir los huevos. Le echo el azúcar también. Sí, para que se deshaga un poco. Vale. Tráeme un poquito de sal, Juan Mari, de allí. Venga, vamos. Aquí está. Un poquito de sal. Vale. Perfecto. Ahora tráeme el aceite. Toma. El aceite. Como dos cucharadas de aceite. Tráeme la cuajada. La cuajada. La cuajada. Qué bien. Vamos, ¿eh? Oye, qué bonito tarro, ¿eh? Es un mortero. Es un mortero que pesa bastante, pero es muy bonito, sí. ¿Has traído a algún lado? Es una almidez. Pues Pachi, Pachi lo tenía ahí en la cocina. Y Pachi, que es un artista, nos va pasando las cosas. Pásame las harinas. A ver. La harina de trigo, ¿vale? Primero. La harina de algarroba. Bien. Harina de trigo. Harina de algarroba. Ya vamos con todo, ya. Así. Vamos a mezclar bien. Quieto aquí, que nos salpique. Vamos a poner aquí encima. Así. Hay que hacer bien la mezcla. Échame la levadura, Juan Mari. Échame la levadura aquí. Entera. Échamelo todo. Así. Muy bien. Y ahora, la almendra. Tenemos el horno encendido. Me has dicho que lo ponga a 180 grados. 180 grados, media hora. Media hora. 30 minutos. Échame. ¿Echame todo? Sí. Échame todo. Bien. Y entonces, ahí tenemos los moldes ahora, Juan Mari. Acércame esos dos moldes. ¿Qué le hemos echado? Explica, explica. Bueno, son unos moldes que le hemos echado un poquito de mantequilla y harina, pero vale también aceite, ¿eh? Con aceite y mantequilla. Con aceite y harina. Y harina. Eso es para que no se pegue. Para que luego no se pegue. Para que no se pegue el discocho. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo tengo todo bien batido. Un segundito que quito esto de aquí. Voy a sacar. Muy bien. Vamos a ver. Un cucharón. Una placa de horno. Lo meto en el horno derecho. Así y así. Bien. Ya veis que los moldes, ¿eh? Como ha dicho Juan Mari, primero mantequilla o aceite y un poquito de harina para que no se nos peguen. No los llenéis hasta arriba porque esto, como tiene levadura, subirá. Y en media hora, a 180 grados, tenemos un super bizcocho de algarroba. Qué buena la idea. No, pero me quiso más, ¿eh? Qué bueno. Me da pena que el algarroba de mi casa no me esté dando fruto. Pero eso, mira, dile a estos de aquí. A Rubén. A Rubén le tengo que decir que es el jardinero mayor aquí en el barrio. Vale, pues eso ya, pero ese ya sabrá por qué no sale el algarroba. Pues ya le consultaré. Vale. Ya le consultaré. Así. Vale, esto a lavar. Y mira a ver por qué al que hemos cogido nosotros esto le salen. Bien, pues ya le preguntaré. Lo que no sabrá es por qué le salen también, ¿eh? No creas tú que sabrá. Hombre, a lo mejor ha hecho alguna cosa. Que aquí tenemos algunos árboles y nos salen cosas y no sabemos por qué nos salen. Ya, bueno, pero... Ahí. Horno encendido. Colocamos aquí los dos moldes de bizcocho. 180 grados. Y esperamos media horita. Esta es la clave. Y ahora a discutir con este. Esta media hora, bla, 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 bla. Discuto un montón. ¡Jo! Y yo calladito siempre, claro. Cómo nos estamos creando los abuelitos, ¿eh? Sí. Para... Para real. Solo estamos para real. Bueno, Jomari, ya hemos sacado los bizcochos. Bien, bueno. Hemos puesto este papelito así, en este papelito así envuelto. Queda curioso, ¿verdad? Sí, que se puede poner también. Para guardar, para dar regalación. Para guardarlo, para llevarlo. Para regalarle a la vecina. Eso es. Y este otro, ¿qué hacemos? Lo cortamos. Bueno, ahora lo cortas y... Y lo presento en este plato que tienes aquí con las florecitas. Muy bien. Bueno, pues vamos a cortar. Vamos a hacer así. Siempre con el cuchillo de sierra mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Fíjate que... Hacemos. Miren, miren qué bonito queda, oye. Es curioso, ¿eh? ¿Así te parece bien, Jomari? Eres un artista. Muy bien. Si de algo estoy contento, es lo bien que haces. Es de que no te he pedido trabajo todavía. Bueno, no. Ya eres muy mayor. Ya. A esta edad los contratos son duros, ¿eh? Sí. ¿Tú contratas gente de 65 ya no, no? Bueno, oye, si puede aportar. Si es muy bueno, muy bueno, sí igual, ¿no? Si aporta. Este lo voy a dejar aquí porque en la cocina siempre es bueno probar. Sí. Vale. Mira, 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 mira qué bonito.